Bienvenidos a un capítulo más de Sin Filtro, el podcast. En esta ocasión voy a presentarles a una mujer que estuvo 33 años al servicio de la comunidad y de aquí, del Valle de Cochela. Así que pongan mucha atención a lo que ella nos va a decir. Una historia interesante, una historia fantástica, diría yo, porque pues sirvió mucho a la comunidad. Y le voy a hacer la pregunta antes de presentársela. ¿Estás lista para hablar Sin Filtro? Claro que sí. Perfecto, entonces comenzamos. Les presento a... ¡Gabriela Mendoza! Bienvenida, bienvenida, Gaby. Gracias por aceptar la invitación a este espacio. No, gracias a ustedes. Y compartir tu historia. Ah, con muchísimo gusto. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ahora sí que por el principio, como siempre digo yo, vamos a empezar por la infancia. Ya está. Donde nació Gaby, donde creció, familia, hermanos, mamá, papá. Y de ahí partimos. Adelante. Ya está. Bueno, yo nací en México, en un pueblo que más bien pueblo era ranchito, en el estado de Zacatecas, que es en el ombligo de México, ¿no crees lo que dicen? Ajá, perfecto. Más cerca del estado de Aguascalientes. Fue un lugar muy pequeño, el pueblito súper pequeño, que lo más importante ahí es, y sigue siendo el templo. ¿La iglesia? La iglesia, un parquecito, una placita que está ahí, que incluso no hay nada en la plaza, más que plantas, árboles, flores. Está muy bonita, pero súper sencilla. Y pues pequeños negocios, ¿no? Que abarrotes, que gente conocida, que trabaja de su casa, por decir. Sigue siendo así el ranchito. Ahí nacimos, ahí nací yo, al igual que la mayoría de mis hermanos. Somos nueve hermanos, hermanos y hermanas de familia, y tanto mis papás como la mayoría de mis hermanos y yo nacimos ahí. Nos mudamos acá a Estados Unidos cuando yo tenía ocho años. ¿Cuántas hermanas y cuántos hermanos son? Somos nueve en total. Yo tengo cuatro hermanas y cuatro hermanos, que ganamos las mujeres por una, ¿no? Ganados. Cinco a cuatro. Sí, 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 cinco a cuatro. Mis papás también del pueblito oeste, a personas muy humildes, pero muy trabajadoras. Mi papá siempre trabajó toda su vida, trabajó en el campo. Fue un obrero que trabajaba en el campo. Un vecino. Sí, incluso aquí en el Valle de Cochela fue donde trabajó toda su vida. Empezó a venir a trabajar con su papá de él, mi abuelo, cuando él estaba chico todavía, que mi abuelo empezó a venir durante los tiempos que de, cuando se usaban los braceros, ¿no? Sí, temporal. Que venían a, traían fuerza laboral de México a trabajar en los campos, como campesino solamente. Desde entonces empezó a venir mi papá cuando él estaba ya de edad suficiente para venir a trabajar. A los años, ya que se casó tu familia, decidió mudar a la familia entera aquí y justamente llegamos aquí a Indio en el año del 74. Así es que ya se imaginarán, o sea, hace muchísimo tiempo, que ya me alcanzamos los 50 años de vivir aquí en Indio. No, 50 años se dicen fácil, pero... Pero sí, hemos vivido, pues, toda una vida, más bien varias vidas. Entonces, yo estoy de las mayores. Está un hermano, una hermana y luego yo. Desde chica me tocó esa experiencia de, pues, de tener responsabilidad, ¿no? ¿Era sí o sí? Sí, exactamente, sin opción. Pero a la misma vez, este, pues, me la llevaba bien con mis hermanos, me gustaba ayudar y me gustaba la idea de, yo me imagino, ¿no? De la idea de cuidar o de ser responsable por alguien. Al menos yo pienso que eso era lo que estaba pasando, porque obviamente yo estaba chica. Y así pasó el tiempo, este, desde entonces ya nos quedamos aquí en Indio. Fuimos a las escuelas aquí, yo estudié en varias escuelas aquí locales. Tuve la suerte de, pues, de adaptarme rápidamente a la vida aquí. De, que, y eso que, pues, en realidad, pocas veces habíamos salido del pueblito. Tenía yo muy poca experiencia, por ejemplo, de gente, de conocer a gente. Que fuera diferente a nosotros, ¿no? Sí, como latinos, ¿no? Sí. Y eso te iba a preguntar, que si había sido un poco difícil o nada difícil el cambio. O sea, de venir de, de un pueblito, un ranchito. De un lugar súper cerrado, ¿no? Sí, súper cerrado. Que conoces a la mayoría de la gente. Que son, no sé, a lo mejor son. Y todos somos iguales, todos nos parecemos. Exacto. De vez en cuando se conoce una persona que por siempre, obviamente siempre tenían apodos, porque es lo que nos gustan los latinos, a una persona huera, por ejemplo. O sea, que el huero o la huera, en fin. Y no recuerdo que haya batallado mucho en la adaptación. Yo creo este que sí reconocí tal vez que, oh, esta persona se ve diferente. O, oh, estas personas son muy diferentes a mí, son más grandes, más pequeños, en fin. ¿Y en cuestión del idioma? Bueno, me tocó la suerte de estudiar los primeros tres años de primaria, que fue donde nada más allá estudié primero, segundo y tercero de primaria, en una escuela católica, que era de paga, pues se dice, ¿no? Porque era la pública, la del gobierno que le llamaban, y la de paga, que fue donde nos inscribieron a nosotros, a mis hermanos mayores y a mí, porque los más pequeños ya no alcanzaron ni de allá. Y yo lo que recuerdo es que las religiosas, las madres que nos daban, eran nuestras maestras, y ellas nos inculcaban mucho el conocimiento. A mí me enseñaron a leer desde pequeña, no recuerdo si en primero o segundo grado yo ya sabía leer bien, y me encantaba la lectura hasta la fecha. Y yo me acuerdo que como que desde entonces me empezó la curiosidad por el conocimiento, ¿no? Por conocer otras cosas. Entonces yo ya tenía eso, yo creo, en la mente cuando vine para acá. No se me dificultó muchísimo el aprender un idioma nuevo, que incluso en el primer año escolar, sí recuerdo que nos tenían a las personas, porque yo no era la única, a otros estudiantes que no hablábamos inglés, nos tenían como a una persona, una maestra o ayudante de maestra especial que nos ayudaba con las traducciones. Entonces pasábamos a diario tiempo con estas señoras, y nos ayudaban a alcanzar a los demás. Es un programa, ¿no? Que tienen después de clases, no sé si desde entonces lo tengan, o ahora nomás es que le pusieron un nombre. Es posible que haya cambiado tal vez el programa. Porque creo que ahora, creo que le llamaban el programa de ESL, y era los alumnos que hablaban español, que su primer idioma era el español, los pasaban. Creo que es así para quitar como un poco el acento, quitarlo totalmente, ¿no? El acento cuando hablaban del español al inglés. Sí, yo me imagino que era algo similar, o tal vez era el mismo programa que ya existía desde entonces. Y sí, era para ayudarnos a entrar un poquito más y alcanzar a los demás estudiantes, para después de un tiempo, dependiendo del alumno, la idea era de integrar a ese alumno con el resto de los alumnos en el salón, para que ya después pudiera, pues, integrarse por completo a su grupo, ¿no? A su grupo que le correspondía. Y al idioma que era completamente ya inglés. Y además era lo que nos pedían, bueno, nos apoyaban los papás, ¿no? Que sí, que aprendan inglés, porque aquí es lo que importa, es lo que necesitan, etcétera. Entonces yo no le batallé mucho, porque al final del primer año que estudié aquí, yo recuerdo que ya sabía lo suficiente del idioma en inglés para estar al mismo nivel que mis compañeros de clase. Y ya para el segundo año que estudié aquí, entonces yo ya sentía que estaba ya casi al mismo nivel. Y a partir del tercer año que estudié aquí, entonces yo ya estaba muy cómoda con el idioma. Dicen que hay personas que dicen que cuando aprenden otro idioma tienen que traducirlo en sus mentes, ¿no? Lo que están diciendo, pensando. Yo no recuerdo que haya sido así para mí. Yo creo que más bien yo me lo aprendí así de memoria. No, aparte estaba muy chiquita también. Sí, y fue la suerte, ¿no? La suerte que llegué aquí chica y pude hacer eso, porque todavía mi mente estaba aprendiendo muchísimo. Y cuando entré más pequeños, yo creo que es más fácil aprender algo nuevo. Exacto. Sea un idioma o cualquier otra cosa. Sí. Entonces, ya a los dos, tres años de estar aquí, yo ya estaba, por decirse, integrada a la cultura, ¿no? A la cultura de los estudiantes. Y ya, seguía adelante. Incluso después, yo pienso por la disciplina que teníamos en las escuelas en México, yo creo que de alguna manera a veces como que sentía que estaba un poquito más adelantada que mis compañeros. Sí. O sería porque ya estaba acostumbrada así desde casa que las cosas eran como se decían, ¿no? Como decían tus papás, así son. O sea, y hacerlas bien desde el principio. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Pero también recuerdo que eso fue algo que aprendí en la escuela con las monjas. Sí, sí es una de las cosas que recuerdo que de mis tiempos allá en las escuelas que había muchísima disciplina y yo recuerdo que a mí me encantaba. Yo quería, yo siempre quería hacer lo correcto, ¿no? Quería, no quería ni que me regañaran ni que me fueran a castigar de alguna manera ni mucho menos que le fueran a decir a mi mamá, ¿no? Porque era la que estaba con nosotros allá porque mi papá trabajaba acá. Ok. Que me estaba portando mal, ¿no? Yo no quería ser esa persona. Yo eso sí recuerdo desde chica. O sea, siempre bien disciplinada desde chiquita. Y así este, y así fue como seguí creciendo, ¿no? Estaba estudiando aquí, creciendo, ayudando a mis hermanos, a mis papás. Ellos tal vez no querían aprender bien el idioma, se les dificultaba más por las personas adultas. Sí, exacto. Pues mi papá no lo ocupaba en realidad por su trabajo. Mi mamá pues estaba en casa, tampoco sentía que lo ocupaba. Y entonces yo ayudaba en lo que podía. Mi hermana y mi hermano mayores que yo, como que eran un poquito más tímidos. Entonces cuando se necesitaba de que traduciéramos por cualquier cosa que fuera, a mi papá o a mi mamá, que vamos a X parte, que tenemos que hacer cierta diligencia y necesito que me ayuden a traducir. Y ahí voy yo. Ahí va. No sé si al principio no me dejaron opción, la verdad no recuerdo, pero yo después yo sentía que no tenía opción, pero a la misma vez, no sé, como que me gustaba porque siempre me ha gustado el aprender, aprender a moverme. Yo creo que siempre he sido una persona muy independiente y desde entonces empezó esa independencia. Pues no siento que, no me siento fuera en ninguna situación. O sea, te adaptas rápido y aprendes de eso, de la situación en la que estés. Entonces pasa a la primaria, la secundaria, la high school. High school, middle school. Middle school. Terminé en la high school, en Indio, en la Indio High School. De ahí me gradué en el, les digo el año, en el 1983. Hace mucho tiempo. Fue ayer. Ahora que estamos todos los promos. Ayer. Ayer. Sí, me gradué de la high school. Yo tenía pensado a seguir estudiando porque a mí me gustaba mucho el estudio. Me gustaba mucho la lectura, como ya dije, me encanta todavía hasta la fecha leer. Yo era de las personas que estaba comiendo el desayuno en la mañana, los cornflakes o lo que fuera. Y estaba leyendo yo lo que decía ahí en la caja porque tenía que estar leyendo algo. Me entretenía. Y de la lectura, ¿tienes alguna sección como favorita? Que digas tú, estos temas son como mis favoritos. Bueno, desde chica, los libros que más me gustaban y me atraían son los que tenían que ver con el misterio, con resolver casos, con detectives. Desde chica me fascinaban. Había toda una serie de libros en inglés que me gustaban mucho. Y recuerdo que en la elementary school, fue donde descubrí esta serie. Y creo todavía existen estos libros. Y se llamaba la serie Encyclopedia Brown. Ok. ¿Sí la escuchaste? Sí. Se trataban de un niño de quinto año, me parece que estaba el niño, tenía algunos diez años. Su papá era, vive en un pueblo pequeño en Estados Unidos y su papá era jefe de policía. Entonces el niño era un niño muy listo y le gustaba ayudar a los miembros de su comunidad, a otros niños, a niños más grandes, en fin, a resolver problemas que según eso empezaban como tipo misterio. Y creo que les cobraba cinco centavos. Para resolver el misterio. Y en fin, que era toda una serie de libros, ¿no? Sí. Y ese fue, me llamó muchísimo la atención. Después pasé a otros libros de más o menos del mismo estilo. Después a cómo fui creciendo, me gustaban los libros que de suspenso, que de los que les llamamos que thrillers. También me gustó mucho la literatura. Uno de mis escritores favoritos en esos tiempos, en los tiempos de la high school, era el señor Edgar Allan Poe. Me gustaban muchísimo sus poesías, sus historias. Entonces yo leía todo lo que tenía que ver con qué fue escrito por él. Me gustaban las series de Sherlock Holmes, las series de Agatha Christie. Todo ese tipo de libro fue lo que siempre me gustó. Yo creo que hasta la fecha. Sí. Pues sí, más o menos todos son del, aunque es misterio, suspenso, más o menos va por la misma línea. Y en cuánto tiempo, así en todo tu recorrido de lectura, ¿cuánto fue el tiempo, el menor tiempo que tú te leíces un libro? Uy, no recuerdo. No recuerdo cuál libro sería, pero sí recuerdo que en varias ocasiones llegué a leer toda una novela, un libro entero, en un día. En un día. Seguramente fue un día que no tuve ninguna otra responsabilidad. Nada que hacer más que leer. Más que leer. Sí, porque, o sea, así como me explicas de cómo leías, estar desayunando, leyendo todo lo que decía la caja o las etiquetas, o sea, me imagino que sí, o sea, fuiste una lectora, ¿se puede decir? Sí. Rápida, o sea, y sobre todo cuando te interesaba un tema, ¿no? Sí, claro, claro. Recuerdo que nos, cuando estaban, ¿en qué año estaban? En el grado quinto de la, estaba en la Roosevelt, fui a la escuela, Roosevelt Elementary School aquí en Indio, y el maestro que tenía entonces nos, le gustaba mucho una actividad, lo hacía como una competencia. Sí. Y la actividad era que, porque entonces se utilizaban los libros, ¿no? Los libros de diccionario, los de la enciclopedia. Sí, no había Google, no había. Mucho menos Google, pero que. Nada. No, no, no teníamos acceso a, es más, seguramente ni existían las computadoras para, para uso general, ¿no? Sí existían solamente para súper grandes, ¿no? Que. Oficina, cosas así. No, yo creo que entonces ni para las oficinas, a lo mejor para algún gobierno, alguna oficina de gobierno, algún, algún departamento de ciencia en alguna universidad, quién sabe, pero para uso general no, todavía no existían. Entonces todos estábamos acostumbrados a utilizar los libros. Y a este maestro para enseñarnos palabras nuevas, para ayudarnos con la ortografía, lo que nos les, y se juntaban dos maestros y hacían lo mismo. Nos daban una lista de palabras y a todos nos daban la misma lista y nos, nos daban, nos decían a qué horas iba a empezar la competencia y nos daban el papel, pues, volteado para abajo para que no pudiéramos mirar las palabras. Y luego a cada quien nos daban la misma, era un diccionario, el mismo diccionario de la A hasta la Z. Y cuando ellos decían que ya, que empezáramos, volteábamos el papel para mirar las palabras y empezábamos a buscarlas. Y el chiste era de encontrar todas las palabras en el diccionario lo más rápido posible. ¿Y era escribir el significado? Y escribir o el significado o exactamente la página donde estaba y entre qué palabras. Porque de esa manera ellos se aseguraban que de veras encontrábamos las palabras. Y hacíamos eso y pues siempre era una competencia y yo recuerdo que a mí me encantaban esas competencias y pues me gustaba ganar, ¿no? Y se frecuentemente ganaba. Sí. Siempre fuiste de las que llegaste al primer lugar. Sí, siempre me empujaba yo misma para, pues, yo creo era una persona muy competitiva además, pero en eso, en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y el conocer cosas nuevas. Sí, y hasta la fecha todavía me gusta mucho. Entonces, de ahí pasas, terminas a middle school, terminas high school. ¿Qué pasa después de la high school? Bueno, resulta que yo estaba embarazada como muchacha, ¿no? Este, fui mamá soltera. Ok. Y mi hija nació a los 18 años de edad. Yo tenía 18. Tú tenías 18 y ella nace en el mismo año que tú tenías. En el mismo año que yo me gradué de la high school. A los meses ella nació. O sea, ¿fuiste embarazada a la high school? Sí, nada más que como estaba muy delgadita, mucho más que ahora, no, no sé, no se notaba, no, entonces nadie supo, nadie sabía que yo estaba embarazada, que yo estaba esperando mi bebé. o sea, si estabas embarazada ya no podías seguir. Ah, tendría que ir a otra escuela especial para muchachos que estaban embarazadas. embarazadas. Entonces, tú no dijiste nada. No, bueno, además, la verdad es que me daba mucha pena. porque no era algo que se esperaba en mi familia, ni incluso ni mi familia sabía. Y tú, es lo que te iba a preguntar. Nadie sabía. ¿Tus papás tampoco sabían? No, porque, pues, no, obvio, no se notaba. Y este, y pues yo no sabía cómo, pues, cómo darles esa, esa noticia, ¿no? Yo sentía que, que, pues no, se me hacía muy difícil. O sea, es que, dice uno, te entiendo perfectamente el tema, ¿verdad? Por eso, por eso vino. Es, ¿cómo le dices? metí la pata, ¿y cómo les digo? Sí. Y no era tanto, bueno, y era, era algo como decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esta? Entonces, pues ya, decidí este, ¿al cuánto tiempo? le dijiste. No se dieron cuenta hasta que nació mi hija. Virgen de la Macarena. Entonces, lo que pasó es que el papá de la, de mi hija, este, fue hija, obviamente, el papá decide que él, él no está listo para casarse, y, pues, qué bueno, ¿no? Porque ni yo, lo estaba tampoco, pero, según yo, deberíamos de casarnos, porque así estaba, así me criaron, así estaba acostumbrada. Pero a la misma vez, como que había una parte en mí que decía, no, no, no está bien, está, sí es mejor este, porque lo importante no es entrar a un matrimonio por la fuerza. O sea, en ti decías, lo correcto es casarme, hacer esto, ta, ta, Sí, pero entiendo si no pasa, porque lo más importante para mí era asegurar que el bebé, en este caso la bebé, estuviera bien, ¿no? Que estuviera apoyada. Y, pues, yo seguir adelante, yo, yo no, yo no me hacía, yo no, yo no tenía esperanza de que alguien más me ayudara a hacer lo que yo creía, y creo que era mi responsabilidad, ¿no? Ser la mamá de, de esta bebé. Y así sucedió, entonces lo que él decidió fue que, pues, que, ayudarme, ¿no? A que estuviéramos. Hacerse responsable, pero no estar juntos. Pero no estar juntos, sí, entonces, pero por ese tiempo mientras, porque yo ya había empezado a trabajar después de escuela, ya tenía varios años, desde los 14 años yo empecé a trabajar después de escuela en varios lugares, entonces yo ya estaba acostumbrada a, pues, a trabajar, a, a ganar tu dinero. Sí, a costearme mis propios gastos, ¿no? Obviamente mi papá siempre, él nunca nos faltó ni comida, ni techo, ni, ni nada de lo básico, pero los pequeños lujos, ¿no? Que uno se quiere dar, o cositas extras, que no son necesariamente esenciales, pues, esas yo ya estaba acostumbrada, incluso hasta a veces ya, después me compraba ropa, que ropa que a mí me gustaba, etcétera. Entonces yo ya estaba acostumbrada a trabajar, pero, ah, eh, quedamos de acuerdo que el momento en que yo no pudiera trabajar, pues, ¿quién me iba a ayudar, ¿no? A, con un lugar donde vivir, ah, y tal vez hasta se habló en algún momento de que a lo mejor íbamos a ser una familia, pero no resultó así, pero de todas maneras, él sí me ayudó durante el tiempo en que, entre el tiempo que estuve embarazada, ya hasta que nació la bebé, y que fue cuando, y siempre, después de, tuvimos la sorpresota a la familia. Después de eso, ¿siempre se siguió siendo responsable o no? No, la verdad es que no. Bueno, pero por lo menos el tiempo que lo necesitaste. Sí, en ese tiempo, sí, 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 este, me ayudó muchísimo, me dio un lugar donde vivir, mientras yo trataba de, de, pues, de, de que naciera la bebé, de tratar de, en mi mente también me imagino arreglar cómo, cómo iba a salir de esta situación, porque yo sabía que, que mi familia, me iba a apoyar de alguna manera, pero de todas maneras era, iba a ser un golpe muy difícil, ¿no? Lo bueno es que no pasaron más de unos cuantos meses, porque la niña llegó antes de tiempo, entonces ya nacida la niña, estaba muy, estaba recién nacida cuando ya, pues, se le presentó a la familia, la familia mía especialmente, pero él tenía algunos tíos, primos, etcétera, entonces ya, por los dos lados se conoció a esta bebé, que por cierto, fue la primera nieta de mis papás, y primera nieta de la familia de él también. ¿Y cuál fue la, la, la impresión, o qué, qué, qué pasó con tu familia? Bueno, pues, impresión, fue una impresión muy fuerte para ellos, me imagino, pero inmediatamente hubo una gran aceptación, para la niña, desde un principio la quisieron mucho, después a los meses, cuando ya, este, me separé del, nos separamos con el papá, me regresé a vivir con la familia, y desde entonces, tanto mi mamá como mis hermanas, o sea, sus tías más mayores, me ayudaron muchísimo con su cuidado, porque obviamente yo tenía que trabajar entonces, mi idea había sido, había sido de estudiar, ¿no? De tener una carrera, yo quería ser científica, yo quería encontrar soluciones para muchos de los problemas que existen en el mundo, porque siempre me, me interesó muchísimo lo que es todo lo que tiene que ver con la investigación, entonces, pues ya no se pudo eso, ¿no? porque ya mi prioridad ahora era, requería más tiempo, sí, y sí, así pasó el tiempo, yo, este, seguí trabajando, y a los años, a los años de edad que tenía mi hija, pues empecé como dispatcher, tuve varios trabajos, y luego me tocó trabajar para la ciudad de Coachella, que ahí fue donde empecé con lo que es el servicio al público, empecé de dispatcher en la oficina, era la que recibí las llamadas de emergencia, ahí aprendí muchísimo sobre, bueno, para los que no, todo eso, voy a interrumpir poquito, para los que no saben, pues, de lo que estamos hablando, Gabriela, pues, como les dije al principio, ella estuvo 33 años al servicio de la comunidad, siendo, pues, en el departamento de policía, entonces, por eso es que ella empezó ahí, digamos, en una oficina, y de ahí empezamos, ahí empezó la experiencia, ahí empezó la experiencia de, de, el servicio, bueno, de hecho, ya lo traías, ya lo traías desde muy chiquita, al estar al servicio de tus hermanos, de tus papás, que necesitaban ayudarles, y todo, entonces, de ahí te nace esa pasión. Sí, yo creo que ya lo, ya lo traía, entonces, por eso justamente cuando empecé ese trabajo, pues, me quedó perfectamente, ¿no? Y empecé a, recibiendo las, las llamadas, por ejemplo, a telefónicas de las personas que ocupaban ayuda, ya sea por el 911, el número de emergencia, o personas que llamaban por el teléfono regular, en esos tiempos se acostumbraba mucho, y más para la gente que vivía ahí cerca de la estación de policía, que entonces estaba por la calle 6, en la ciudad de Coachella, a un lado del City Hall, o sea, no, no era, no se hacía raro de que llegara la gente, y entraran a reportar, a hacer preguntas, a pedir ayuda, en fin, que llegaran pues en persona, sí, y yo era como dispatcher, despachadora, esa era una de las responsabilidades que teníamos, entonces, desde entonces, yo empecé a, a interactuar muchísimo con, interactuar muchísimo con el, con el público, con la gente a la que servía, la comunidad, y sí, y a conocer más que nada la, la comunidad, la gente que la mayoría, en ese tiempo, imagino que aún, ahora era mexicana. Sí, en ese tiempo que tú estuviste en oficina, ¿qué fue como, de las cosas más chistosas que te hubieran pasado? Y las cosas como, que dices, qué fuerte, qué fuerte estuvo esto, o que te quebró. Ah, pues experiencias hubieron muchísimas, hace muchísimo tiempo de ellas, entonces, acordarme de una en específica, pero algo que te haya, que te haya marcado así, o que se te haya hecho como, muy chistosa. No, la verdad es que no recuerdo ninguna anécdota, ahorita, pero, pues, lo que recuerdo más, era la, la, la conexión que teníamos, y más, porque, en ese pueblo, porque como era pequeño, y entonces no teníamos ninguna mujer policía, que trabajara para la ciudad de Coachella. Entonces, cuando había alguna persona que no hablaba español, y muchos de ellos, muchos de los elementos, no hablaban español. Eran muy buenas personas, y trataban de hacer su trabajo, obviamente, pero muchas veces no hablaban español, entonces necesitaban traductor, traductora, y eso nos tocaba a nosotros. Ahí te estabas tú. ¿Eras tú solamente en oficina que hablaba inglés, español, o había más? No, mis, algunas de mis compañeras también, pero lo que sucedía era que, la mayor parte del tiempo, trabajábamos en la oficina una persona solamente, especialmente en el turno de la tarde, tarde o de la noche, porque los servicios, son las 24 horas. Y durante el día, si habían por lo menos dos personas, que ayudaban ahí en la oficina, pero en la tarde y en la noche, solamente una persona, entonces se venía algún problema, alguna situación en la noche, tenían alguna persona detenida, o alguna persona que había sido víctima de algo, lo que fuera, o alguna persona que había visto algo, que tenía información, y se consideraba testigo, y a veces mis compañeros no podían hablar con ellos bien, o obtener su información, porque no hablaban inglés, y ellos no hablaron español, entonces ahí nos pedían ayuda. Nos pedían ayuda a veces con los niños, porque siempre como que sentían los niños más cómodos, especialmente cuando habrían sufrido algún trauma, se sentían más cómodos, yo me imagino con una mujer, que con un hombre. Y varias veces me tocó que me pedían ayuda, entonces cada vez que pasaba eso, yo sentía que me gustaba muchísimo eso, ¿no? Te apasionaba cada vez más. Y ya como fue pasando el tiempo, un día se me prendió el foco, y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hago esto también? Y para esos tiempos, no se acostumbraba que una agencia policíaca, te mandara a la academia policíaca, porque eso era un requisito, tendrías que estudiar en una academia que por lo menos duraba unos cinco o seis meses, si se asistía a tiempo completo, y era raro que una agencia en esos tiempos te mandara, porque había tiempos que sí y tiempos que no, durante el tiempo en que se me ocurrió, que fue en los 90, fue cuando no estaba sucediendo esto, entonces si yo quería que me aceptaran como policía, pues yo tenía que ir a la academia por mí misma. Tú tenías que pagártela. Tenía que pagar y tenía que hacer de alguna manera, encontrar el tiempo para ir, entonces yo tenía que seguir trabajando, porque yo tenía a mi hija, estaba ayudando a mi familia, etcétera, y no podía dejar de trabajar. Pero resulta que mis jefes entonces acordaron en que iban a trabajar conmigo, a darme un horario en el trabajo, para que yo pudiera asistir a una academia, y entonces había oportunidad de asistir a una, que solamente en lugar de ir 40 horas por semana, se asistían 20, pero duraba el doble. En vez de 5 meses, 10 meses. 10 meses o 11 meses. Y pues así fue. Y esta academia estaba en la ciudad de San Bernardino, que era por medio del condado del San Bernardino Sheriff's Department. Entonces, 3 a veces ya, las últimas semanas, 4 veces por semana, ya vamos a San Bernardino. Ir y venir. Y pues casi, casi todo un año. Fueron 11 meses y cacho. Y en ese tiempo, bueno, para aquí, para el Valle, ¿fuiste de las primeras o ya había mujeres policías? No, ya había mujeres policías. Y tenía varias, fueron varias compañeras durante, con ese grupo de academia. Fueron varias mujeres. ¿Juntos contigo se fueron varias? Sí. No necesariamente de aquí, sino que de varios lugares, ahí cerca a la ciudad de San Bernardino. Y las, de aquí sí recuerdo que tenía una compañera que ya vivía, no recuerdo si en qué decir, o serio Palm Springs. Y, porque incluso, este, a veces nos íbamos juntas. Sí. Incluso con otros, otros señores que, pues, compartíamos los viajes, ¿no? Porque se hacía menos, menos difícil así. Sí, y menos gasto también en aquel entonces, ¿no? Sí, porque era, sí, era, era difícil no tener que pagar gasolina para los viajes para allá y para acá. Sí, y logras graduarte entonces. Sí, entonces ya terminé la academia en el 95, en marzo del 95, ya fue cuando ingresé al departamento de policía, ya en lleno. Y tuve la suerte que hubo un espacio para mí en la ciudad de Coachella, y pues ahí me quedé. Ahí me aceptaron, ahí me quedé. Y desde entonces, desde marzo del 95, ya entré de policía. Entré hasta que terminé mi carrera el año pasado. O sea, en el 2022 te retiraste. Sí, así es. Pero tuve la oportunidad de trabajar en otros lugares. En el 98, a finales del 98, el concilio de la ciudad de Coachella decidió que iban a, pues, a deshacer, ¿no? La agencia de policía y que iban a contratar con el condado para los servicios policíacos. Entonces, a mí me gusta, me gustaba y me gusta todavía trabajar para una agencia pequeña, para una comunidad, porque yo siento que, no sé, como que me llevo mejor cuando se conoce a la gente. Sí. Y entonces yo no quería irme a trabajar para el condado. Yo prefería una ciudad, una municipalidad. Y me ofrecieron trabajo en la ciudad de Cathedral City y, pues, me fui para allá. Entonces, ya cambié de... De Coachella te fuiste a Cathedral City. Y allá duré más de 12 años. Trabajé allá, hice varios puestos, tuve varios puestos. Uno de mis favoritos fue el puesto de ser la oficial Dare. No sé si recuerdan ese programa que teníamos antes, que era, usted supone que era un programa antidrogas. Pero yo más bien lo veía como un programa donde les enseñábamos a los pequeños de 10 años, porque era para el quinto año de escuela, a tomar mejores decisiones. No solamente en cuanto al uso de drogas o alcohol, sino en cuanto a toda la violencia, todo comportamiento que les fuera a traer, que fuera peligroso. Para mí el chiste era enseñarles a tomar mejores decisiones. Algo que les iba a ayudar, ¿no?, del resto de sus vidas. ¿Y tú ibas a las escuelas a compartir toda esa información? Tenía, este, tenía ya lo que es el currículum, ya estaba hecho por los organizadores del programa. Yo iba, en ese tiempo teníamos cuatro escuelas de primaria, de elementary schools, en catedral. Ahora ya hay cinco, por lo menos. Es posible que haya más. Entonces, yo entraba. Cada semana eran, eran clases de 10 semanas. El programa duraba todo ese tiempo. Y cada semana íbamos y había una lección nueva. Que todo era para eso, ¿no? Para ese fin de que se enseñaran a tomar mejores decisiones en las cuatro escuelas diferentes de primaria en Catiro. Y ese programa, ¿tú lo empezaste o fue creado por la misma dependencia de policía? No, incluso este programa lo empezó la policía de Los Ángeles. Ah, ok. Y ya tenía mucho tiempo este programa que se esparcía en toda la nación. Pero como fueron empezando a tener problemas económicos, las diferentes ciudades, diferentes condados, dependencias, etcétera, fueron deshaciéndose, ¿no?, de programas que ellos creían o eran necesarios. Y esto fue uno de los primeros programas. Y hasta la fecha creo que ya en ninguna parte se ofrece este tipo de programa. Es posible que hayan otros parecidos, pero ese ya no se da. Ya no se ofrece. No, este... O sea, ¿ya no van a las escuelas a impartir esto? Este tipo de programa no, ya no. Aquí en el Valle de Cochela, en la ciudad de Catiro City, fue la última que tuvo ese programa. Y terminó en el 2004. Y desde entonces para acá ya no se ha sabido de ninguna otra dependencia que haya seguido con este programa. Wow, y sobre todo hoy, o sea, es más necesario que nunca. Sí, ya los chicos necesitan mucho más apoyo que antes. Mucho, mucho más apoyo, sobre todo, pues bueno, como dicen la tecnología, es un arma de dos filos. Sí. O sea, puedes utilizarla algo para bien o algo para mal, pero como vemos... Sí, y creo que todavía no vemos, en mi opinión, mi humilde opinión, yo creo que todavía no empezamos a ver el daño que les estamos... que están sufriendo los más chicos al depender tanto de la tecnología. Como que... Porque es importante, los seres humanos somos seres sociales. Sí, totalmente. Necesitamos tener interacción con otras personas. Necesitamos, pues, saber cómo platicar, tener esa presencia de los demás. Porque habemos de todo, obviamente. Hay personas que prefieren estar solos, hay personas que sí necesitan estar con gente para sentirse mejor. Pero aún los que preferimos estar solos, que incluso yo me incluyo ahí, sí necesitamos lidiar con los demás. Saber cómo platicar, cómo conversar, cómo hacer esto, lo que estamos haciendo aquí ahorita, ¿no? Y sobre todo, quedó demostrado ahora cuando vino la pandemia. La pandemia, sí. Demostrado, o sea, mucha gente decía, ¿qué voy a hacer? O sea, siento que me estoy volviendo loco, encerrado. O sea, cuánta gente... Y aumentó muchísimo el índice de problemas de depresión, de ansiedad, para todo mundo, pero en especial para los más chicos. Sí. Porque, aunque ellos todavía no entienden necesariamente la importancia de ser sociables, es muy, muy importante. A un bebé recién nacido, por ejemplo, si no se le da ese calor humano, ese contacto directo con su madre o con otras personas que parezcan su madre, pues ese bebé no crece bien, ¿no? O sea, se ha demostrado en ejercicios científicos que se necesita ese contacto directo. Claro, porque no... Si no recibe ese afecto, ese amor, esa caricia, y de igual manera no va a expresarlo. O sea, que va a expresar algo que nunca se le dio. Sí, porque aprendemos muchísimo de lo que nos rodea, ¿no? De nuestros alrededores. De la conducta la aprendemos desde pequeños, desde recién nacidos. Miramos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea, y de ahí empezamos a entender el mundo, ¿no? El mundo que nos rodea, y a saber lo que está correcto, lo que no está correcto, qué comportamiento debe de tener uno, qué va a ser aceptado, qué comportamiento no es aceptado, o qué nos va a traer problemas si lo hacemos. Todo esto se aprende desde pequeños. No entienden todavía lo que está sucediendo, pero ya empezamos a aprender eso. Los bebés empiezan a aprender eso. Es muy importante. Y como policía, ¿qué ha sido en tu carrera lo más difícil y lo más fácil? Bueno, lo más fácil ha sido esto, la interacción con los demás. La comunicación verbal, especialmente, que le llamamos. El poder hablar con alguien, escuchar a alguien cuando hay algún problema, cuando está la persona muy alterada. Eso te iba a preguntar. ¿Te ha tocado, o sea, te tocó? Me imagino que sí, ¿verdad? Porque todos los policías, la mayoría, si hay una emergencia o algo, es porque está agresiva la persona normalmente. Normalmente, sí. Están en crisis. ¿Te toca? ¿Qué te tocaba hacer ahí? O sea, cuando está muy agresiva, que no te quería escuchar o algo. O sea, sí. Depende de la situación, obviamente. Pero antes que nada, teníamos o tenemos que saber qué es lo que está pasando o por qué necesita nuestra ayuda ahí en ese lugar, sea casa o sea lugar público. Entonces, para averiguar qué se necesita o en qué podemos ayudar, pues necesitamos primero tratar de calmar a la persona, bajarle un poquito, ¿no?, para que podamos comunicarnos. Sí. Porque cuando la persona está muy alterada, imposible de tener comunicación. O incluso cuando la alteración es por químicos, por drogas, bebidas alcohólicas, es lo mismo. Es imposible tener una conversación racional con una persona que está alterada, ya sea normalmente, naturalmente, por emociones o por químicos. Entonces, antes que nada, es eso. Hay que tratar de empezar a comunicar, de tratar de investigar qué es lo que necesita esa persona. Y ya de ahí, pues, ahí se empieza a saber cómo se le puede ayudar a la persona. Porque puede ser un problema criminal, puede ser un problema familiar, que la mayoría son familiares. O emocional, una crisis simplemente. Y entonces cuando la persona está así, en ese estado crítico, ¿no?, que no le entra ninguna razón, pues hay que tener paciencia y hay que saber escuchar. Porque muchas veces las personas nos dicen, ¿no?, te dicen qué es lo que necesitan. A veces te lo están diciendo a gritos. Pero el chiste es mantener la calma, no elevar también las emociones. Porque a veces hay gente que piensa, no, pues si me gritan, yo voy a gritar también. Que es lo normal, o sea, violencia. Es una reacción normal, sí, claro. Pero se supone que tú no vas a eso. Cuando te piden ayuda, no te piden que vayas para que te vuelvas igual de emocional que la otra persona. No, se espera de ti que tú seas más razonable, más racional y que puedas calmar la situación. En la academia, por ejemplo, ¿les enseña esa parte o con el tiempo se va aprendiendo? Las dos cosas. Bueno, hay tres, hay tres factores ahí. Sí, es algo que se aprende desde un principio. Pero después hay como entrenamiento continuo. Hay capacitación que sigue toda tu carrera. Y también es la experiencia. Uno sabe, ok, la última vez que lidié con esta persona, hice esto y esto y eso otro, no me funcionó. Ahora voy a tratar otra cosa. O si no, ah, ya recuerdo, lidié con esta persona o con una persona que tenía el mismo problema y me funcionó esto. Voy a intentarlo de nuevo. Sí, se traen las experiencias a lo que ya se aprendió, lo que tuvo éxito y también lo que no tuvo éxito. Y se vuelve a utilizar para seguir adelante, para tratar de abrir esa línea de comunicación. ¿Alguna vez te tocó así que te golpearan? ¿Agresivo? Sí, claro. ¿Sí? ¿Fuerte? Seguramente sí. O sea, en ese momento no lo sientes necesariamente porque está la adrenalina, ¿no? Hasta arriba. Y pues cuando estás así, está reaccionando así tu cuerpo, no necesariamente sientes. Lo que estás enfocado es en tratar de controlar la situación, ¿no? De controlar a la persona para que ya no te lastime a ti, lastime a alguien más, o incluso se lastime a sí mismo. Entonces, en ese momento no estás pensando, ¡ay, esto sí me dolió! Sino que eso sale después. Pero te espera que me dolió. Sí, de hecho. Sí, o incluso hay veces que llegaba a casa o al día siguiente y, no sé, me estaba cambiando para de nuevo ir al trabajo, lo que fuera, y de repente miraba algún moretón o sentía algún dolor y, bueno, ¿qué pasó aquí? Y tenía que hacer memoria, ¿no? Ah, ya recuerdo. Fue aquella llamada que... Donde me forcejeamos o me alcanzó a golpear esa persona. ¿Te había tocado así que te agarraron desprevenida y... Ah, no necesariamente desprevenida, pero a veces la gente, la persona no... O sea, el cambio es muy repentino, ¿no? Y no lo esperas. O sea, sí, no tan rápido a lo mejor, pero con el tiempo también vas aprendiendo que tienes que estar lista para lo que sea. No llegar a alguna llamada de servicio pensando, oh, ese es esto, va a ser así de tranquilo, va a ser fácil. Oh, ya conozco a estas personas, ya estuve aquí anteriormente y todo estuvo bien, tranquilo. Sí, está bien recordar eso, pero nunca pensar que siempre va a ser lo mismo. Hay que estar siempre alerta, ¿no? Vigilancia, ¿no? Y sí, desgraciadamente uno aprende a ser lo que le llamamos en inglés hypervigilant, que siempre estás alerta. No es que desconfíe de la gente, pero a veces las situaciones cambian y pueden cambiar así rápido. Y tiene uno que estar preparado, ¿no? Para actuar como sea necesario en ese momento. En la academia también reciben como clase de defensa personal, ¿todo eso les enseñan también? Sí, todo eso desde un principio. Y eso es algo que son tácticas que se siguen aprendiendo constantemente durante toda la carrera. Son conocimientos que necesariamente tenemos que tener que ensayar y a veces también hay, no sé, nuevos conocimientos que se pueden hacer. Bueno, esta táctica antes funcionaba, pero ahora encontramos una que funciona mejor para controlar la persona, la situación, sin que se lastime la gente o sin que se lastime tanto. Porque en realidad de eso se trata. De cuando se encuentra una persona agresiva físicamente, de controlarlos, no para lastimarlos, sino para controlar la situación y para que no se lastimen ellos, para que no te lastimen a ti ni lastimen a nadie más. De eso se trata. Claro, ya cuando hay algún arma, entonces ya cambia un poquito la cosa. Pero en realidad la meta sigue siendo la misma. Aquí pues en el Valle, o por lo menos a mí, pues no me ha tocado que tengamos las situaciones que tienen, por ejemplo, otros estados, en específico, por ejemplo, Texas. Todos los tiroteos, todas las muertes de personas inocentes en escuelas, centros comerciales o simplemente en la calle. Afortunadamente, aunque estamos muy cerquita de la frontera que con México y todo, o sea, afortunadamente aquí no tenemos eso. Yo siento que aquí en el Valle, pues relativamente, pues sí tenemos un Valle muy seguro y tenemos mucha seguridad también. Obviamente, como todos los lugares, no hay un policía para cada... No, imposible. Para cada ser humano, o sea, es imposible. Pero siento yo que aquí en el Valle, pues sí tenemos un poquito más de seguridad, digamos así como en otras ciudades o en otros estados. Estoy de acuerdo aquí. No existe ningún lugar en ninguna parte del mundo, me imagino, donde se pueda decir que no existe el delito, que no hay crimen y que la comunidad es 100% segura. No existe tal lugar. Al menos yo no que sepa, no lo conozco. Pero a comparación de otros lugares en Estados Unidos, yo diría que nuestro pequeño Valle de Cochela sí es más seguro que inseguro. No tenemos la cantidad de problemas que se han visto en otros lugares, como ahora recientemente en Texas. Ahora, yo creo que en parte es suerte, pero también en parte es los miembros de la comunidad. También tiene que ver mucho la cultura, las costumbres del estado, por ejemplo, del condado, de la ciudad. Como que aquí no se ha llegado o no tenemos tantas emociones negativas que como se han visto en otros lugares, que yo creo que eso es lo que muchas veces ocasiona este tipo de evento, ¿no? Porque para mí que son eventos que son impulsados por odio, ¿no? Por... El racismo también. Y pues el racismo está basado en el odio, ¿no? El no... O en la ignorancia, ¿no? En no conocer a personas diferentes. Eso es. Pero no es solamente no conocerlos, sino no querer conocerlos, ni tener la... Ni darles la posibilidad de que puedan ser personas humanas iguales a ti. Solamente que el color de piel es diferente, sus costumbres tal vez son diferentes, pero todos son... La manera de vestir es diferente. Pero eso no quiere decir que sean menos que tú o que tú seas menos que ellos, ¿no? Simplemente somos diferentes. Y tienes razón en eso que dijiste de, por ejemplo, aquí en el Valle de Cochela, la población que estamos aquí, o sea, la mayoría de la población pues son de personas ya adultas, o sea, personas pudientes, ahora sí económicamente, que vienen aquí a pasar su retiro, a pasar sus descansos y durante el invierno. Sí. Entonces esa parte la tenemos muy segura. Y pues bueno, pasando a otro tema, ¿te ha tocado alguna vez salvarle la vida a alguien en una llamada de emergencia que te hayan dicho esta persona se está queriendo suicidar o esta persona algo? Sí, varias veces. Que hayas, esa parte, ¿cómo ha sido para ti? Esa experiencia. En el momento que estás, que vas, ¿no? Que atiendes la llamada de emergencia, te enfocas en lo que tú necesitas hacer para ayudar a la persona. No necesariamente en otras cosas, ¿no? Que no vienen al caso. Estás tan enfocada en lo que necesitas hacer, en ver cómo reacciona la persona, en asegurar que la persona está bien, que está a salvo, que solamente piensas en eso. Entonces vas, atiendes a la persona, atiendes la llamada, te aseguras de que reciban la atención que necesitan, ya sea atención médica, en fin, mental, emocional, lo que necesiten. Terminando ya esa llamada, ¿no? Tu trabajo en esta llamada específica, le vas a otra, le sigues a otra. No necesariamente te pones a pensar. Tal vez después, al final de tu turno, al día siguiente, en fin, empiezas a pensar, ¿no? En lo que pasaste, en tus experiencias, y a lo mejor en ese momento sí se pone uno a pensar, a reflexionar en las experiencias vividas. Pero, no sé, yo nunca, yo nunca me puse a pensar demasiado en... No te enfocas. en la profundidad, ¿no? De lo que estaba pasando, más bien trataba de mantenerme alerta a lo que estaba sucediendo con la otra persona y enfocada en lo que estaba pasando y en cómo podría ayudarles. y en eso, en eso gastaba yo mis energías. Te pregunto todo eso porque, por ejemplo, a mí me, 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 me están saliendo las preguntas, o sea, no de qué pensaría la gente, sino las que yo pienso y que siempre me he hecho como, como, como ser humano, por ejemplo, en tu caso, o en el caso de todos los policías, digo, una situación así, o sea, lloran, llorarán después de, o sea, por cualquier situación, no sé, o sea, yo recuerdo que vi un video en internet de un chico que estaba en la calle, llega el policía, está destrozado, en llanto, el tipo trae una botella, pero es una botella de agua. Entonces, pensaban que estaba drogado, que, que, alcoholizado, pero el tipo estaba deshecho, en lágrimas, emocionalmente, pero todo porque había sido, descubrió la infidelidad de su esposa, que él tanto había, amaba. Entonces, el policía ahí, eh, demostró el lado humano, o sea, no de policía, sino él como, como, digamos, Sergio, la persona, demostró ese lado humano, se agachó, se sentó junto con él, a consolarlo, y, y decirle, está bien, o sea, no pasa nada, o sea, entiendo por lo que estás pasando, y brindarle todo eso, entonces, pero yo me pregunto, o sea, todas esas cosas, cuando hay, por ejemplo, un tiroteo, qué emoción hay, o, o, o qué es, por ejemplo, en este caso, la llamada de, esta persona se quiere suicidar, eh, tiene una pistola, o se quiere tirar de un puente, es mi pregunta, toma la llamada, y qué vas pensando en el camino, o sea, qué pasa por tu mente, oh, tantas cosas, cuando va uno en camino a una llamada así, empiezas a, a pensar en diferentes, diferentes cosas que pueden pasar, y empiezas a tratar de, de, incluso, tratas de, de, no sé, de, de adivinar, tal vez, lo que podría suceder, para asegurar que estás lista para, para responder de la manera adecuada, porque de lo que se trata, obviamente, es de ayudar a la persona, pero también tienes que estar, que estar segura que, tú te vas a mantener segura, porque si es una persona con una pistola, por ejemplo, obviamente, no vas a llegar, y a, a enfrentarte así, frente, como estamos tú y yo, porque sería muy fácil, pues, que esa persona te tire a ti, ¿no? Y entonces, ya, ¿cuál, qué chiste, no? Entonces, vas pensando en todo eso, ok, eso es lo que sé, vas pensando que si tiene la persona una, una pistola, ¿dónde me voy a poner yo? Para asegurar que, tengo una distancia, ¿no? Para, para prevenir una desgracia, prevenir que me vaya a tirar a mí, pero también a la vez, para tratar de comunicar con la persona, sí se puede, hay veces que no se puede, que por X motivo, a lo mejor está dentro de un, de una vivienda, y, y este, no quiere salir, no quiere hablar contigo, tú no vas a entrar así, nada más, a exponerte para que te vaya a pasar algo, entonces, cuando se llega a un impasse, por decir que ya no, ya no, ni esa persona accede a, a dar un poquito de su parte, ni tú puedes ya poner en peligro a tu vida, o a la vida de otras personas, entonces, pues se llaman más elementos, porque lo bueno es que aquí en Estados Unidos, en esta área, por ejemplo, siempre tenemos más recursos, tenemos a un equipo que son ellos, este, capacitados, justamente para una situación como esa, que es como tipo SWAT, que le llaman un equipo así, ya se, se llamarían, se pedirían que ellos respondieran, responden ellos, y a segunda que ellos ya se hacen, ya se encargan de la situación, entonces, tú vas a tratar de hacer lo más que tú puedes, dentro de, de, de tus límites, ¿no? Porque también hay que reconocer que se tienen límites. Y ese, ese grupo, por ejemplo, especializado para, ese tipo de casos, digamos, lidiar con la persona que ya sea que está, con rehenes, o que se quiera suicidar, que no coopera, sí, o sea, ellos mismos, ese mismo equipo está, o sea, digamos, como los bomberos a la espera de la llamada, o están en servicio también y se dejan venir. Las dos cosas. Ah, ok. Tenemos un, en, lo que son los municipios de Indio, de Palm Springs, de Cathedral City, y me parece que Desert Hot Springs también, como son municipios que tienen sus propias agencias policíacas, tienen un equipo. en cual tienen participantes de todas estas agencias. Ellos, este, frecuentemente entrenan, tienen, están muy súper, súper capacitados, especializados, pues, en, en ese tipo de respuesta. Y, hay algunos que están trabajando sus, sus horarios normales, trabajan sus turnos normales, y cuando se les llega una llamada así, pues, dejan su turno y responden, ¿no? Ya con el equipo. Y hay algunos otros que tal vez están en casa, o están descansando, o tal vez hasta ese solamente sea su trabajo, y entonces sí, están esperando nada más que se les llamen, para responder. Pero puede ser de las dos situaciones. Ok, perfecto. O sea, sí, porque ese es, te digo, son preguntas que, que yo como ciudadano me hago de, están en servicio, están, están nomás esperando su llamada, o, o, o algo así. Entonces, son tantas las situaciones que pasamos los seres humanos, que a los cuales ustedes tienen que responder. Entonces, por ejemplo, también cuando les llaman, eh, se me fue la pregunta que te iba a hacer. Referente a esto se me fue. Seguramente regresa. Sí, ahorita, ahorita regresa. Bueno, entonces, estás en, en el, en el, en el servicio. ¿En dónde terminas tu servicio? Aquí, después de la ciudad de Catedral, me dieron una oportunidad de ascender el depuesto, en la ciudad de Desert Hot Springs, y me fui a trabajar allá durante tres años y medio. Fui sargento, ayudaba a supervisar a varios elementos. Después, por problemas económicos que tuvo la ciudad, este, muchos de nosotros tuvimos que encontrar otro lugar a, donde ir a trabajar, o tuvimos la opción de quedarnos, pero, este, nos bajaron el sueldo. Tuvo un tiempo donde la ciudad de, de, fue mucho la noticia, o sea, tanto en, en, en televisoras locales, la radio. Tuvo un, digamos, un déficit de económico. Y donde se recortó el, el personal policíaco, y también aumentó la delincuencia, ¿no? Sí. Exactamente. Porque hubo, hubo, menos control, menos visibilidad de, de los elementos policíacos, y cuando eso sucede, pues, automáticamente, ¿no? Como que la psicología de los humanos es, ah, no hay nadie que me cuide, entonces me voy a portar más. La mentalidad del maleante, ¿no? Sí. Y sí, así fue. Entonces, cuando pasó todo esto, pues, yo quería quedarme ahí, me gustó mucho trabajar en ese, en esa ciudad. Me recordaba mucho a la energía de la gente, y a la comunidad, a mis tiempos en la ciudad de Coachella. Ok. Porque a mí me gustó muchísimo trabajar en esa ciudad. Era, como yo decía, era mi gente, my people. Sí. Y yo me sentía muy identificada con muchos de ellos, entonces sentía yo que podía hacer mejor trabajo en esas circunstancias. pero bueno, decidía, decidía, últimamente, este, dije, bueno, en ese tiempo yo estaba estudiando, estaba tratando, tratando de terminar este, un curso de universidad, y pues lo estaba pagando, ¿no? tenía los gastos, que somos humanos, también tenemos gastos. Soy policía, pero también tengo gastos, ¿no? Entonces, me dieron la oportunidad de trabajar aquí, en la ciudad de Indio, y yo siempre, toda mi vida vivía en Indio, desde que llegamos aquí, entonces, pues siempre lo miré como mi casa, siempre era mi casa, aun cuando trabajaba en otras ciudades. Entonces, cuando me dieron la oportunidad de ingresar a la agencia de policía de aquí, pues, me lancé para acá, me vine a trabajar aquí, y a los últimos ocho años de mi carrera, del tiempo que trabajé, los pasé aquí, que, pues, fue algo que yo creo que fue muy bueno para mí, porque ya es darle el servicio directo a mis vecinos, a la gente con la que a lo mejor fui a la escuela en sí, y fue algo que me gustó mucho. Ahorita que dices eso de gente que fue, con la misma gente que fue a la escuela, ¿nunca te tocó arrestar a alguien que fuera de tu misma generación? ¿Sí? Varias veces. Oye, y nunca te dio así por decir, voy a arrestar al papá de mi hija para que se le quite. No, para nada. Gracias a Dios, siempre pude, pude separar lo personal con lo profesional, y, y, no, nunca tuve problema en esto, nunca, ni siquiera tentación. Así es que no. ¿Cuándo te tocaba o que te tocó arrestar a gente, o sea, o sea, que conocía, que conocía, de tu misma generación, o incluso amigos de la misma clase con la que conviviste? Sí. ¿Qué te decían o qué pensabas tú? Bueno, en algunas circunstancias me trataban de hacerme sentir mal, que cómo me puedes arrestar, que mira, que nos conocemos, que etcétera, etcétera, y pues, o sea, yo no le respondía groseramente, no, simplemente, no, lo siento, solamente estoy haciendo mi trabajo, y a lo mejor no te gusta que lo haga, pero lo siento, yo necesito hacer mi trabajo. Y habían otras personas que, pues, se sentían hasta mal, yo creo. Me conoces, me conoces, qué vergüenza. Y, o sea, yo igual, yo no, yo nunca traté de faltarles el respeto a nadie, ni aún a los delincuentes, porque mientras yo hiciera mi trabajo, ya con eso, este, lo lograba. Si necesitaba arrestarse a alguien, lo arrestaba, terminaba mis, mis informes, mis reportes, si necesitaba llevarlo a cárcel, lo llevaba a cárcel, y hasta ahí, o sea, que no, esto no era algo, nada personal, no había necesariamente, ni coraje, ni mal sentimiento, ni nada. A veces sí me daba pena, ¿no? Me daba lástima, porque, no necesariamente se conocía a la persona, pero a veces, o sea, sentía mucha empatía, mucha pena por la gente, pero, igual, yo tenía que hacer mi trabajo, y, seguir adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces me decían, no, ¿cómo me puedes hacer esto? Que por tu culpa voy a perder X cosa, y yo siempre les decía lo mismo, no, yo no estoy aquí, porque yo escogí llegar aquí, y arrestarte a ti, sino tus acciones fueron las que ocasionaron esto. Me imagino que sobre todo con los DUIs, ¿no? Sí, sí, yo les decía, bueno, lo siento, te tocó mala suerte, pero, pero no fui yo. ¿Cuál mala suerte? O sea, es una decisión de uno. Sí, exactamente, y era lo que yo les recordaba, bueno, yo no decidí que tú ibas a hacer eso ahora, esa decisión la tomaste tú. O sea, tomaste la decisión así, de sentarte a tomar más de uno, dos, tres tragos, ¿no? Sí, y pues es un riesgo que se echaron encima, y pues aquí estoy ahora para ayudar a que enfrentes tus consecuencias. Para hacerte entender, ¿verdad? Que entiendan por las buenas, pero así que con un cargo como de 10 mil dólares, y un chiquecito ahí, una manchita roja nada más en la licencia. Qué difícil, o sea, qué difícil cuando te encuentras algún amigo, o ex amigo, compañero, familia, vecino, ¿a ningún familiar te ha tocado arrestar o sí? No, hasta la fecha, bueno, ya me retiré, entonces ya no, no, ya no te va a tocar. no me tocó ningún, directamente, arrestar directamente a algún familiar, no. No. Ay, que fue lo bueno, porque yo me imagino que hubiera sido difícil, pero igual, tendría que hacer mi trabajo, pero de todas maneras te queda ese sentimiento, ¿no? De tristeza. Y ahora, en todos estos años con tu hija, ¿cómo le hiciste? O sea, me ayudó muchísimo mi familia, de veras que creamos toda una comunidad con mi mamá, con incluso mi papá, que mi papá, y ella misma lo dice, ha sido más su papá que su propio papá, mis hermanos, mis hermanas, todas, todos me ayudaron muchísimo. Creo que para tus hermanos fue la hermanita chiquita, ¿no? Sí, bueno, sí, porque fue la primera, ¿verdad? Entonces, sí, ella tenía muchísimo, tuvimos las dos muchísimo apoyo de mi familia, y de su familia, de él también, este, al principio especialmente, si nos la apoyaron mucho a ella, no necesariamente a mí, pero eso no era lo importante, sino a ella. Entonces, pero más que nada mi familia me ha ayudado muchísimo, muchísimo mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y cuando ibas a las juntas, por ejemplo, ¿te tocó ir con uniforme o no? Seguramente en alguna ocasión sí, pero era raro porque yo por lo regular trabajaba turnos de noche, me gustaba mucho trabajar de noche. Sí. Entonces, si se necesitaba alguna, algo que tuviera que ver con las escuelas, pues iba a ser de día. Entonces, la mayor parte del tiempo, pues iba yo vestida normalmente, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tu hija, ¿qué te decía cuando te veía con uniforme o que ya te ibas a trabajar? ¿Qué pasaba o qué expresaba tu hija? Mira, yo siempre trataba de protegerla de mi trabajo, de lo que pudiera pasar. Y es una realidad triste, ¿no? Que, pues no tenemos la vida asegurada, pero arriesgamos más. Los que trabajamos en este tipo de trabajo. Entonces, yo trataba de que no se hablara mucho de eso. Y trataba de que no, era raro que ella me mirara en traje de policía, porque yo no iba vestida al trabajo, sino que iba de civil y ella me cambiaba, ella me ponía mi uniforme y lo que necesitara. Ok. Entonces, ella no necesariamente me miraba. Así era raro que ella me mirara vestida de policía. Pero ella sabía que tú... Sí, sí, obviamente. ¿Eras policía o que trabajabas para el departamento de policía? No, ella sabía que yo era policía desde siempre. O sea, nunca se lo escondí. Pero, y si acaso me preguntaba algo sobre el trabajo, trataba de explicárselo sin detalles, pero de alguna manera para tratar de protegerla. Aún yo quería tenerla como en, no sé, en un lugar protegido, donde no la tocara lo feo del trabajo, porque siempre hay cosas feas. Sí. Entonces, por eso yo prefería no hablarle a veces si pasaba algo. Era, no solamente a mi hija, pero también al resto de la familia. Era raro que ellos se enteraran de algo, a menos que tuviera que ser algo que a lo mejor se iban a enterar por las noticias. Entonces yo, yo les mandaba algún mensaje a mira, pasó X cosa, no se vayan a asustar, yo estoy bien, pero esto va para largo, seguramente no me esperen porque, en fin, trataba de explicarles para que no se asustaran, pero también este, para mantenerlas al margen, porque yo no quería que, que lo negativo les tocara a ellas, especialmente a mi hija. Y hasta la fecha siempre este, como que ella se acostumbró. Sí. Y era raro que ella me preguntara específicamente detalles de algún caso o algo así. ¿Era de regla no hablar de tu trabajo? Más bien se volvió como costumbre, yo creo. Una costumbre de no hablar. Yo no le decía, no, no me preguntes, o sea, no había coraje ni nada, pero como yo no sacaba conversación necesariamente, lo que había pasado al transcurso de, de, de la noche o lo que ella ha trabajado, como que nos acostumbramos a que no se hablaba mucho del trabajo, pero por costumbre. Sí. Y trataba de, de asegurar que ella estaba segura, entonces yo le decía, si había algún, algo que, que le ayudara a ella a mantenerse segura, pues yo le daba consejos, ¿no? Sí. Lo mismo que hacía con los demás chicos. ¿Y cuál fue el rango más alto que, que, que lograste? Fue cuando trabajé en la ciudad de Desert Hot Springs, era sargento. Sargento. Y tuviste, me imagino que tuviste bastantes reconocimientos como policía, o como cuadrilla ustedes de, de grupo de, de policía. Sí, siempre me, siempre me este, me la llevé muy bien con mis compañeros de trabajo, ya fuera compañeros igual que yo, o personas que me supervisaban a mí, o a los que yo supervisaba. Pero, tampoco, nunca he sido de las personas que me gusta decir, miren lo que yo hice, acá, fíjense, fíjense lo que estoy haciendo. Y yo no buscaba, ¿no? Los elogios, ni nada. Reconocimiento. Al contrario, como que me daba pena. Como que, no me gustaba que me dijeran, ah, que hiciste esto bien. Como que me daba mucha vergüenza cuando decían eso. Entonces, yo trataba de minimizar todo eso. No decía, ah, bueno, sí, pero mira lo que pasó acá. Ajá. Porque, no sé, nunca me ha gustado enfocarme en lo que yo hacía. Simplemente, me ha gustado muchísimo este trabajo, me gustó mucho el trabajo, me ha gustado siempre servir a la comunidad de la manera que pueda. Y mi comunidad puede ser mi familia, puede ser el lugar donde vivo. Sí. Y hasta la fecha que incluso ahora ya de que salí de, que ya me retiré de lo que es la fuerza laboral, el trabajo, empecé a seguir dando mi servicio porque me gusta mucho, me gusta muchísimo, todavía me apasiona muchísimo el servir al prójimo, el servir al, de la manera que pueda, ¿no? que, que no siempre se puede. Incluso ahora el programa del que soy parte, que empezamos en enero, este, me, pues me permite hacer eso y que me gusta muchísimo y es trabajar con las chicas de, de la Mirosco. Ayudarles un poquito, ¿no? Que tengan un poquito de apoyo. ¿Cuál es ese programa? El programa se llama Ophelia Project, el proyecto Ophelia. Ophelia. Y es un, un programa para muchachas, para muchachas de más o menos de 14 años hasta que terminen la high school. Ok. Tenemos la suerte de tener ese programa aquí en Indio, lo tenemos en la Jefferson Middle School, en la Indio Middle School, y en la Desert Ridge Academy, que es el que está allá por la Shadow Hills High School, al norte de la ciudad. Sí. Y en las high schools la tenemos en las dos grandes, que son la Indio High School y Shadow Hills. Y yo estoy en la, en la, en la Jefferson Middle School. ¿Y en qué consiste el programa? Somos, este, todas las, y todos, somos señoras todas, las que estamos de, les llamamos mentors, mentores. Son como, no puedo decir que consejeras, porque no necesariamente somos consejeras, profesionales, ¿no? Como terapeutas, ¿no? Sino que estamos ahí para apoyarlas, para dirigirlas, y todas somos mujeres adultas, la mayoría de nosotras, ya nos retiramos del trabajo, si tenemos algún trabajo, todas somos personas adultas, que, somos vetadas, ¿no? nos, nos hacen un pequeño investigación para asegurar que somos personas aptas, aptas, y obviamente que no tenemos antecedentes penales, etcétera. ¿Y todas son policías o de diferentes? De diferentes, la mayoría son, o educadoras, fueron maestras, fueron, trabajaron en, en los varios, este, o incluso en otros, en otras ciudades, o otros estados, que se mudan aquí, ya ves que dijimos que, aquí vienen a retirarse mucha gente, entonces muchas de las señoras que nos ayudan, son personas que pues llegaron aquí, después de, de terminar su carrera, en lo que haya sido educación la mayoría, y, y pues les gusta todavía servir a su comunidad, a la comunidad donde están ahorita, y nos entrenaron, nos dieron un poco de entrenamiento, sobre el programa, nos dan los temas que vamos a tratar con las chicas, nos reunimos por lo regular, dos veces al mes, el tiempo puede ser de, 45, 50 minutos, a hora y media, más o menos, nosotros tenemos la suerte, que nos permiten estar con ellas, hora y media, cada dos semanas, y en ese tiempo, tratamos de diferentes temas, todos tienen que ver, con algo que, o las preocupa, o, que son problemas para la juventud, o que nosotros sabemos, que ellos necesitan, tener más información, para poder, este, mejorar un poquitito su vida, o tal vez hasta para superar sus calificaciones, para ser mejores estudiantes, para empezar a pensar en un futuro, que, que sea bueno para ellas, ¿no? Que tengan éxito, en lo que sea que van a ser en el futuro, tratamos de hablar de ellas, sobre la depresión, el estrés, todos esos temas, que son muy importantes, alcohol, sexual, drogas, todo eso, este año, empezamos a mitad del año escolar, porque hubo muchos cambios, tanto en la mesa directiva, el director que tenemos ahora es nuevo, y también muchos cambios en los tres distritos escolares, este año, entonces no empezaron con el año escolar, como normalmente lo hacen, sino que empezó el programa en enero, fue cuando yo ingresé al programa, acabamos de terminar este año escolar, por decir, entonces fue limitado, fue la mitad del año escolar, esperemos que para, me parece que en octubre, vamos a empezar con el nuevo año escolar, ya que estén los chicos en las escuelas, que estén ahí instalados, entonces vamos a empezar nuevamente, ahora el grupo que nos toque el año próximo, pues obviamente son niñas diferentes, y las que estuvieron con nosotros, en la Mirosco, por ejemplo, se van a ir, tienen ahora la posibilidad, de ingresar al mismo programa, pero ahora en la high school. Ah, high school. ¿Y el programa este es opcional o es? Es opcional. O obligatorio, opcional. No, es completamente opcional, y tratamos de hacerlo divertido, tenemos proyectos de arte que podemos hacer, hay proyectos donde las muchachas pueden escribir, lo que piensan en un tipo diario más o menos, que son expresar. Sí, son expresiones que ellas pueden hacer para ellas mismas, que es una manera de que ellas, a veces traemos cosas que no podemos hablarlas, que es más fácil escribirlas, entonces se les ofrece esas oportunidades, y todo lo que se hace, se hace en confidencia, ¿no? Que ahí se trata de que las niñas se sientan bien o cómodas de poder expresarse. Seguras. Sí, sin que se sientan que, oh, me van a criticar, me van a hacer sentir mal, todo lo contrario, tratamos de proveer ese, les llaman espacio seguro, ¿no? Safe space, para que puedan expresarse, y expresar lo que, lo que les preocupa, lo que, lo que, en lo, en lo que necesiten ayuda. Y qué padre, o sea, que existan ese tipo de programas, sobre todo hoy en día, sobre todo hoy en día, como dijiste ahorita, se necesita mucho. que se traten los temas de, de depresión, de ansiedad, ataques de pánico, que a veces no necesariamente vienen porque usa drogas, porque son violentadas en, en casa, o sea, violencia doméstica, simplemente, simplemente existen, las situaciones que las rodean, o sea, simplemente el estrés escolar, simplemente, nada más eso. Hoy día, o sea, yo, recuerdo cuando mi hija iba a la escuela, o sea, tanto libro, tanto todo, o sea, bendito Dios, quien se le ocurrió la mochila de rueditas, porque, o sea, de verdad que sí causa un estrés. Sí. Un estrés, el, el sistema educativo, no lo critico, no lo critico, pero, pero sí se ve, hoy día, o sea, ese estrés, y qué padre que existan este tipo de, de programas, ojalá, Dios quiera, que se expanda, sí, que lo tengan, que lo tengan más seguido, por lo menos una vez a la semana. Sabes, precisamente, es una de las quejas de las chicas, les preguntamos, ¿no?, para saber qué podemos hacer mejor, porque este fue el primer año, para el grupo de, de señoras, con las que trabajé, y todas queríamos saber, bueno, qué podemos hacer mejor, para el próximo año, y eso fue algo que nos dijeron todas las chicas, más tiempo, ahora, nosotras, no necesariamente, dictamos cuánto tiempo, y qué día nos reunimos, eso es algo que es parte del programa, pero, como ya somos vetadas, por el distrito escolar, también podemos ofrecer nuestros servicios, de voluntarias, en otras maneras, ¿no?, podemos, estar disponibles, para reunirnos, reunirnos con las chicas, pero ahí en la escuela, obviamente, porque también tenemos que seguir, a ciertas reglas, sí, claro, entonces eso es algo, de lo que estamos tratando, de mejorar, qué padre, que existan estos programas, ojalá, que se expanda, por todo el valle, en todas las escuelas, se necesita, siempre es bueno, pues, toda esa controversia, que existe hoy día, sobre todo, después de pandemia, que fue, pues todavía te tocó, a ti en pandemia, estar en servicio, así es, algo medio raro, pero sí, que, o sea, bueno, de un tema, no vamos a usar rapidito, al otro, vamos, Dios quiera que así se haga, que este programa, que estás iniciando, junto con las demás, personas profesionales, que se expanda, y, que logren todavía, esa mejora, en la educación, en las jóvenes, en los jovencitos, y también que se expanda, para los hombres, sí, esa es una conversación, que ya se ha escuchado, que cuando nos reunimos, no, las señoras voluntarias, o tenemos alguna, alguna reunión, con los dirigentes, siempre dicen, bueno, y, y, ¿para cuándo empieza, lo de los chicos? Sí, sería buena idea, pero desgraciadamente, ahorita, este, los, el trabajo, que se está haciendo, está dirigido, solamente, a las muchachas, que seguramente, hay algún otro programa, que, que puede ser, en algún futuro, incluso si ya hay programas, que ayudan a los muchachos, no necesariamente, en las escuelas, pero, hay varias escuelas, también, que tienen programas especiales, para los dos, para los dos géneros, para tratar de ayudarles, y a darles más apoyo, más que nada. Perfecto, pues bueno, que así sea. Sí, verdad. Y, con el otro tema de, pues, te tocó todavía estar en, en servicio, durante pandemia. Sí, así, sí. ¿Qué fue, o, o, ¿qué pasaba en ese entonces, o sea, durante la pandemia? Porque todos estábamos encerrados, o sea. Sí, pero aún así siguen los delitos, o sea, las cosas siguen pasando, incluso, yo diría que, por ejemplo, la violencia familiar, yo creo que. ¿Se agravó? Sí, yo pienso que sí, porque, pues, te imaginas, la gente estando encerrada, de así, a veces, cuando no se ven tan seguido, hay violencia, hay problemas, hay conflictos, entre familia, no necesariamente matrimonios, ¿no? Pero entre la familia. Ahora estar encerrados tanto tiempo, sin poder hacer otras actividades, que a lo mejor ayudan a suavizar un poquito más la vida familiar. Sobre todo el trabajo, que estaban todos, y dicen, ahí te veo en la noche, y ya nomás llegas a dormir. Ay, no, pues, sí, teníamos que seguir, ahora el protocolo era que, tratábamos de resolver, lo que se podía resolver por teléfono, pero habían llamadas, a las que teníamos que atender, que asistir en persona, porque obviamente esas no se podían atender por teléfono, pero antes de que fuéramos, pues, el personal que tomaba la información, tenía que hacerles preguntas extras, que a veces se molestaban, a veces no les gustaban, a veces decían, se están tardando mucho, miren, no me pregunte tanto, que está pasando esto, y es urgente, es una emergencia, en fin, entonces, trataban, tratábamos de balancear, la, los protocolos necesarios, por la enfermedad, por la pandemia, a proveer ese servicio, que todavía seguíamos proveyendo, pero que era, de una manera, a lo mejor, un poquito difícil, o diferente. Sí, y durante la pandemia, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron las llamadas de emergencia, más usuales, por las que ustedes tenían que asistir? Problemas de violencia, violencia doméstica, especialmente, o otro tipo de violencia, también, pleitos en las calles, que todavía pasaban, personas que estaban manejando, un estado de ebriedad, choques, muchos choques, que aún no, menos carros en la calle, pero aún no se choca. ¿Cómo le hacían la gente a ebrios? Pero pues si no había bares, no había, bueno, estaban los supermercados, claro que sí, limitados. Seguían comprando, seguían comprando sus bebidas. ¿En serio? Y pues otros problemas, que eran traídos por, por bebidas alcohólicas, ¿no? Por la gente que estaba alterada. Y ahora con toda esta situación que nos está pasando, pues, o sea, todos los cambios que se han venido a consecuencia de la pandemia, ¿verdad? Económicos, de violencia. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Sobre los cambios? Sí, sobre los cambios. Bueno, más bien, sobre toda esta violencia que se está viniendo a consecuencia de la pandemia, que, o sea, la mayoría de los tiroteos que hay es por gente que, por ejemplo, me tocó escuchar un caso de un militar retirado, que porque no le, no le dieron su medicamento para la ansiedad, el tipo enloqueció y arrebató. No sé si lo escuchaste en las noticias, fue algo muy reciente. No, no escuché ese caso específicamente, pero, pues, no me sorprende, porque, si este, se han visto afectadas muchas personas, personas que tienen problemas emocionales, especialmente o problemas de salud mental que tal vez no siguieron recibiendo o no recibieron la ayuda, los medicamentos que necesitaban o simplemente ya no pudieron ver a sus terapeutas que a lo mejor esas, esas visitas eran lo que los mantenían sanos, ¿no? Y funcionando y al cambiarles todo eso, pues, se vieron en estados de crisis que ahora cuando están en una situación así, pues, no necesariamente piensan racionalmente. Y, pues, aquí en Estados Unidos, como todo el mundo sabe y se ha reportado mil y una vez, tenemos una, yo diría que adicción a las armas de fuego. Nos gustan muchísimo, ¿no? Y digo, estoy hablando generalmente, incluso se ha dicho que hay más armas de gente que, de fuego, perdón, que gente en Estados Unidos. Y somos el único país en todo el mundo que, pues, donde eso sucede. Y justamente hay gente, no hay gente que piensa, deberíamos estar más seguros entre más gente armada existe. pero justamente aquí en el país donde estamos más armados que en ningún otro país, es donde se presentan tantos actos de violencia, especialmente de violencia masiva, como la que resulta ahora recientemente en Texas. Ahora, ¿cuándo fue? Se hace un par de días, ¿no? Sí, en un centro comercial. El sábado fue el último del que nos dimos cuenta, y creo ese ya era el que número 199 o 200 de lo que va del año. Todavía no estamos a mitad del año, y ya han habido tantos casos. Ahora, esos son los casos donde han habido varias personas heridas o muertas. No estamos hablando de casos donde solamente una persona fue herida o muerta, porque esos no los cuentan de la misma manera, sino que estamos hablando de casos donde hay fatalidades masivas, que son varios. Y siguen sucediendo en todos los estados, pero parece que en algunos estados más que en otros. En California también nos ha pasado, hemos tenido ese tipo de casos, pero parece que no tan frecuentemente como en otros estados. Y yo, la diferencia, yo creo que aquí las reglas son un poquitito diferentes, las leyes son un poquito diferentes, pero más que nada la mentalidad, la mentalidad de los dirigentes es diferente. Yo personalmente no me gustan las armas que son como para guerra, porque yo no entiendo por qué se necesita tener un arma así para uso personal. O sea, no sirve ni siquiera para ir de casa, que mucha gente dice, no, es que me gusta ir a cazar animales. Y no son necesariamente el tipo de arma que se necesita para proteger a su familia en casa. Sí. ¿Tú crees que bajo esta controversia, esta pregunta que te voy a decir, bajo tu experiencia como policía, ¿tú crees que la solución a eso sería desarmar a la gente? Yo creo que se necesitan erradicar las armas que no son necesarias para el uso personal. Yo he hablado con gente que dice, no, es que a mí me gustan mucho las armas y yo tengo muchas armas. Entiendo, entiendo que es cuestión de gusto y entiendo que hay personas que sí son responsables, que tienen el entrenamiento, la capacitación necesaria para entender la gran responsabilidad que significa tener un arma, arma de ese tipo en casa. Pero la mayor parte de la gente no. Y es más, es más probable que te lastimen a ti con tu propia arma de fuego a que tú tengas que usarla para defenderte. Es más probable que te roben esa arma de fuego y que esta arma precisamente acabe en manos de delincuentes, ya sea aquí en Estados Unidos o incluso en países al sur. Hay una llamada, ¿cómo le llaman? Este, un río, no recuerdo cómo, hay una frase que indica que el flujo de las armas robadas es hacia el sur. Y estas armas son las que están armando, por ejemplo, a los cárteles en México, a los criminales y cárteles también en Centro y Sudamérica. La mayoría de ellos son armados por nuestras armas y seguimos comprando más. Y los que, los que venden estas armas o promueven el uso de armas o el, el tener este tipo de armas, pues a ellos les conviene, ¿no? Porque ellos están ganando dinero. Entonces, como que lo siguen promoviendo, ¿no? Es necesario tener esto. Ustedes necesitan tener para protegerse. Solamente pueden protegerse de los malos, una persona buena que tenga un arma. Pero justamente eso se miró en, ahora en el último incidente en Texas, en Allen, Texas, donde fue el centro comercial. Había un policía, investigando otra cosa, nada tenía que ver con el incidente. Que justamente escuchó los disparos y se lanzó y logró pues matar al, al agresor. Pero ya para esto, esa persona ya había matado a. Entonces, ese policía estaba en servicio o estaba. Estaba en servicio. Estaba en servicio. Estaba cerca de ahí. Escuchó. Sí, se fue. Y él fue quien. Sí. Quien logra matarlo. Sí. Sí, es cierto. Uf, si hubiera muerto mucha más gente. Sí. Pero. Sí, porque no había manera de dialogar. No. No, no, no. Es que llegó. No, no hay. De acuerdo a los videos que se, que se vieron y que se siguen viendo, esta persona llegó, se estacionó, salió de su carro y inmediatamente, este empezó a tirarle a cualquier persona que se encontró ahí. Ajá. Y con una persona así que ya lleva la decisión en mente, no hay manera de dialogar, no hay manera de hablar y a esa persona solamente se le puede parar de una manera, o sea, que es como lo hicieron matándolo, desgraciadamente. Sí. Pero aún con ese policía que estuvo ahí, que esa es la buena persona con un arma, que paró a la mala persona con un arma, antes de poder hacerlo, tuvo que esperar hasta que la persona mala con el arma lastimara o matara a otras personas. De otra manera no lo pueden. No, como, o sea, si ese. No es un peligro, ¿no? No, si ese señor solamente hubiera pasado ahí con su arma de fuego por fuera, porque es permitido en Texas, me parece, pero no hubiera ni amenazado, ni tirado, ni le hubiera tirado a nadie, pues esa persona pasa desapercibido como cualquier otra persona. Y la persona buena del policía no tiene ni siquiera por qué tener ningún contacto con esa persona. Pero eso cambia en el momento en que el malo ahora empieza a tirar, a la gente. Y en ese momento cambia la situación y entonces sí el policía tiene que responder, como lo haría cualquier otra persona buena con un arma. Sí. Pero para que eso suceda, primero la persona mala tiene que hacer algo que quiere decir lastimar o matar a gente. Sí. Entonces, aunque esa idea la transmiten frecuentemente, se escucha en los medios frecuentemente y en las noticias, la idea tal vez suena muy bien, pero en realidad no funciona porque de todas maneras se va a lastimar gente, se va a morir gente. Sí. Por el simple hecho de que hay mucha gente que tiene muchas armas de fuego y especialmente los, le llaman creo cuernos de chivo, o sea, más la K-47. K-47 o AR-15, que todos son parecidos. Ahora, tú como policía, ¿andas armada ya aún después de retirarte? Tengo, tengo la, me dan la habilidad de cargar armas si así lo deseo. Necesito tener este entrenamiento y necesito cada año ir a asegurar que la persona que me dé ese permiso, porque es un permiso, que la persona que me dé ese permiso o la agencia que me dé ese permiso, este, se asegura de que yo todavía tengo la habilidad de ser responsable con esa arma. Puedo hacerlo. Te evalúan cada año. Digámosle así. Te evalúan cada año. Y tú cargas a, ¿tú andas armada o tratas de en casa? O depende. No, bueno, cuando salgo, yo soy una persona normal y en lo personal no necesariamente me gusta estar armada, porque no, las armas para mí eran elementos que yo utilizaba en mi trabajo y siempre las miré de esa manera. Sabía manejarlas, sé manejarlas y sabía, y sé lo que se necesita, ¿no? Y entiendo la, como dije antes, la gran responsabilidad que es tener un arma de fuego. Porque a diferencia de cualquier otro elemento que se puede usar para lastimar a alguien, pues son muy dañinas, ¿no? Se puede lastimar a mucha gente en muy poco tiempo. Claro, o sea, en un segundo. Sí, y entonces yo entiendo lo que es tener un elemento así, ¿no? Un arma así. Y yo en lo personal prefiero no tenerlas personalmente, no acostumbro a usarlas. Y en el entrenamiento que tú tuviste para utilizar armas, ¿cuáles fueron las armas que, o sea, ¿cuáles son las armas que sabes? Las tres, la handgun que le llaman, o sea, la pistola, lo que se acostumbra a cargar siempre en el cuerpo. También el eléctrico, o sea, el taser. También lo que es la escopeta o el shotgun. Y los rifles, que es lo que se acostumbra como el AK, tipo AK-47, son los rifles que les llamamos que usan los militares. Teníamos entrenamiento en todas las armas que cargáramos, incluyendo también los palos, ¿no? Los elementos de impacto, ¿no? Que podíamos utilizar para lastimar a la gente, o controlar a la gente con impacto, los batons que les llamamos. En todo lo que se consideraba un arma, necesitamos estar capacitados constantemente. Pero, por ejemplo, ametralladoras, cosas así, ¿no era? No, no necesariamente. ¿Es más militar? Es raro que se encuentre una ametralladora con un departamento municipal. Eso ya sería para una unidad especializada. Y yo nunca fui parte de ninguna unidad así, entonces no necesitaba tener esa capacitación porque no las manejaba. Nunca, bueno, más bien, ahora que ya te retiraste, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pues, descansar. Estamos, este, estoy descansando, estoy tratando de, de reflexionar un poco sobre lo importante que es ahora para mí, lo que es importante, mi familia especialmente. Me alejé mucho tiempo de ellos, especialmente de mi hija, porque, pues por el trabajo, ¿no? Las obligaciones de trabajo siempre eran muy fuertes, y se ocupaba mucho tiempo. Entonces, ahora estoy tratando de, de pasar más tiempo con ella, de pasar más tiempo con el resto de mi familia, de darme más tiempo a mí misma, de, no sé, mantenerme sana, cuidar mis alimentos, cuidar, lo físico, o sea, para estar bien físicamente sana. Sí. Sigo leyendo mucho. Todavía me gusta mucho la lectura. Ahora creo que tienes más tiempo todavía. Sí, entonces sigo, sigo haciendo ahora lo que me apasiona. Ahora me gusta mucho viajar. He empezado a conocer partes de México que antes no conocía. Quiero conocer más de Estados Unidos, otros países. Ya me ha tocado viajar a otros lugares, incluso en Europa, y quiero seguir viajando y conociendo más, más otros lugares, otras gentes. Uno de mis viajes favoritos ahora recientemente, este año no, pero antes de la pandemia, tuve la oportunidad de viajar al Perú, y de conocer lo que es Machu Picchu, toda esa zona del Valle Sagrado. Increíble. Sí, lugares increíbles, la verdad. Ay, pues quiero hacer más de eso, ¿no? Entonces, todo eso espero que venga pronto. Quiero seguir, este, ayudando a las chicas, a las que, en las escuelas, ¿no? En el programa, ¿dónde estás? Ajá. Voy a seguir ahí, por lo menos por un tiempo. Ajá. Ajá. Y pues en eso, o sea, en eso se va el tiempo. Después de que te retiras, ¿no fue difícil, incorporarte a, digamos, a la vida normal de un humano? Un poquito. Siempre, porque está uno acostumbrado, ¿no? A hacer lo mismo, y a tener esta meta siempre, ¿no? A diario. por 33 años. Sí, bueno, y antes de eso, ya tenía mucho tiempo trabajando, pero en el servicio público, sí, 33 años. Entonces, toda mi vida me la pasé, por decir, trabajando, ¿no? Manteniendo un horario, teniendo que estar en cierto lugar, a cierta hora, y permanecer ahí, hasta que pudiera ir a casa, etcétera. Ajá. Entonces, sí, hay un periodo de adaptación, y a mí siempre me tardé unos meses, en que habían días que no quería hacer absolutamente nada, porque me sentía bien rara. Sentía, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué hago? Pero a la misma vez, no necesariamente extrañaba la rutina. La rutina no, como que dejé de extrañarla rápidamente. Lo que sí extrañaba era el tiempo compartido con mis compañeros de trabajo, con la gente con la que lidiaba, la gente que conocía, esos momentitos, ¿no? Que de satisfacción que sientes cuando le ayudas a alguien, o te voltea y te da las gracias, en fin, eso sí lo extrañaba mucho, porque para mí que eso era lo mejor de mi trabajo. Y hasta la fecha todavía lo extraño, precisamente por eso fue que decidí hacerme voluntaria del Ophelia Project, porque de alguna manera sigo ayudando, ¿no? Ahora a la juventud y a lo que es el futuro. Sí. Pero yo creo que ahora ya va a ser casi un año que dejé de trabajar. Como que ahora ya estoy un poquito más tranquila, ya puedo hacer... Más acostumbrada. Ya me acostumbré un poquito más a no tener una rutina, ¿no? A que si se me... Otra cosa que me gusta mucho es salir a bailar. Me gusta mucho el baile. Y pues ahora tengo la posibilidad, ¿no? De que, ah, que me invitan a tal lugar a ir a bailar, pues, va y vamos a bailar. Ajá. Que hay gente que me dice, oye, ya me tengo que ir porque mañana trabajo. Ajá. ¿Que tú no trabajas? No. No. Entonces ya se siente bonito no tener que andar deprisa. Ajá. Poder calmarme un poquito más, respirar, pensar en lo que quiero hacer en el futuro, el jardín que quiero hacer igual que tú, en los viajes que quiero hacer, los lugares que quiero conocer, y empezar a planear, ¿no? Para lograr todas esas metas ahora que son diferentes, ¿no? Eso es como otra etapa de tu vida. Sí. Súper bien. O sea, me encanta que, pues, que después de 33 años estar en servicio a la comunidad y servir de corazón. Porque no nada más es estar en la carrera de policía, es comprometerte como policía y dar lo mejor de ti a la comunidad. No nada más se trata de arrestar, de calmar una situación difícil. No, es encontrar, ayudarles a encontrar una solución, ¿no? Entonces, pues, qué padre, qué padre que pasaste, pues, tantos años y que ahora estés viendo el fruto de todo eso, ya después de 33 años de servicio, estar ya tranquila, en casa, tranquila, literada, porque ya uno la mente, ya, ya dice, ya tengo este plan, tengo este viaje, quiero hacer este proyecto, ya me toca y lo haces. Sí, así es. Y la familia, o sea, ahora que te retirases, ¿qué, qué, qué reacción tuvo ellos? Tu hija sobre todo. Bueno, es, siempre hemos tenido buena relación, pero ahora es, es increíble que ahora podemos pasar más tiempo juntos. Por ejemplo, ahora, ahorita que está terminando la temporada del equipo nuevo que tenemos aquí localmente, el equipo de hockey, los Coachella Valley Firebirds. Firebirds. Resulta que las dos nos gusta el hockey, ¿no sabíamos? ¿En serio? Sí, nos encanta. Entonces, nos, nos hemos vuelto fanáticas, ¿no? Del equipo. Y ahora que, cuando tienen algún partido aquí local, pues podemos ir y vamos, vamos, este, va ella con su esposo. Yo también he conocido a más gente ahí. Ahí es súper divertido eso, ¿eh? Que, eso es lo bueno, no la parte buena de ahora, que cuando se van a presentar, está programado partido para tal día y yo sé que puedo ir porque no tengo otro compromiso, me aseguro que no tengo otro compromiso y pues ahí vamos. Sí, perfecto, súper padre. Eso es algo que podemos hacer ella y yo ya ahora, este, ahora que, que pues tengo ese tiempo. No, y que aparte estás súper joven. También. Te conservas muy bien. Gracias. Estás joven. Pues, muchas gracias, muchas gracias. Yo te quiero dar las gracias de corazón por haber venido. Gracias. Por haber aceptado la, la invitación, pero sobre todo de compartir tu historia como policía, porque pues no es fácil. No. No es fácil. Y para una mujer, menos. Menos todavía. O sea, siempre a las mujeres en, en los trabajos que se han considerado para hombres, pues siempre nos ha tocado trabajarle un poquito más. Sí. Para poder llegar tanto a entrar a la academia como llegar a los, a los rangos altos. Sí, es que constantemente tenemos que trabajarle un poquitito más. Y qué padre que lo pudiste hacer, que lo pudiste lograr, que, que, que te retiraste. Ahora sí que con honores. Sí, gracias. Con honores y sirviendo a la comunidad. Que sigues de alguna otra manera sirviendo a la comunidad. Hasta que pueda. Hasta que puedas. Muchas gracias por eso. Así que quienes están, si alguna jovencita llega a ver esto, agradezcan que, que tienen toda esa ayuda, porque no es fácil. O sea, hay gente ayudándoles con muchísima experiencia y con muchísimo corazón. Gracias. Y gracias por la invitación. De veras que me encantó estar aquí contigo y compartir todo esto y contarte mi historia. Bueno, pues el espacio está abierto para cuando gustes volver. Gracias, gracias. Que nos quieras ahora sí contar algo más de tu vida, ya más personal después del retiro, digámosle así. Sí, me encantaría. Me encantaría contarles de mis viajes o lugares a donde, a donde voy o proyectos nuevos. Ahora sí, de qué pasa después del retiro, ¿no? Perfecto. Con muchísimo gusto en un futuro. claro que sí. Muchísimas gracias, Gabriela. Te agradezco. Gracias a ti. Y el espacio está abierto para cuando gustes venir. Gracias, gracias. Nos despedimos en este capítulo de Sin Filtro el Podcast y nos vemos en la próxima. Hasta luego.